El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán y Delfonso Mares Chapa aseguró que habrá mano dura contra los prestadores de servicios que violen los derechos de los consumidores, como con los bares Bikini Bar, Alto Sano, Pecato y Cantinita, a los que se suspendió actividades por cobro indebido de propinas. Diversos sectores nos decían que se estaba cobrando la propina en diversos establecimientos, por ello el día martes iniciamos aquí a través de la delegación un programa donde instalamos una ventanilla de denuncia ciudadana. El funcionario explicó que la propina es voluntaria y no se debe cobrar en las cuentas, por lo que los afectados pueden presentar su denuncia ante la Profeco. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. La Procuraduría General de la República, a través de la SEIDO, obtuvo del juez cuarto de distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México, autodeformar prisión contra el exalcalde de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud. El indiciado fue detenido el pasado 9 de mayo y es presunto integrante de una organización delictiva que tiene como finalidad la Comisión de Delitos contra la Salud en el Estado de Michoacán. Con estas acciones, el Gobierno de la República, a través de la Procuraduría General de la República, reitera su compromiso de combatir la delincuencia organizada con todos los recursos que le provee la ley en estricto apego a los derechos humanos y el debido proceso. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Con una inversión de 200 mil pesos, la semana que viene se dará el arranque oficial del proyecto de la Ruta de la Trucha y el Mezcal, en donde participarán restaurantes y otros negocios de cuatro tenencias, informó Luis Navarro García, secretario de Fomento Económico de Morelia. Principalmente estas dos rutas se lanzarán en una primera etapa en la parte sur del municipio de Morelia, en las tenencias de San Miguel del Monte, Jesús del Monte, Santa María, bueno, antes de tener Santa María, lo que es la tenencia de Santiago Undameo. Comentó, se escogió esta región porque es principalmente donde se produce el mezcal y existe un buen número de productores. En esta primera etapa, solo cuatro de las siete binatas participarán. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. En Michoacán, un profesor valió a un estudiante frente a decenas de personas que realizaban diversos trámites en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado. Según testigos, el joven Héctor Manuel Maldonado Lizárraga, de 23 años de edad, estudiante del Centro de Actualización Magisterial de Michoacán, estaba parado frente a la dirección de personal cuando llegó el profesor Homero Hernández López, de 45 años, y sin mediar palabra le disparó en tres ocasiones. El joven cayó al piso con una herida de bala en el cuello, otra en un glúteo y otra más en una pierna, mientras su agresor intentaba darse a la fuga, pero cinco personas que corrieron tras él lograron detenerlo cuando abordaba una combi del servicio público. Con el fin de coadyuvar a erradicar la violencia en la pareja, la Secretaría de Salud a través del Centro Michoacano de Salud Mental llevará a cabo del 21 al 23 de mayo el curso de ayer La Pareja, Encuentro y Conflicto. Es con la finalidad de invitarlos al próximo evento que vamos a llevar a cabo en el Centro Michoacano de Salud Mental, dentro del marco de los festejos del Día del Psicólogo, vamos a llevar a cabo un curso-taller que lleva por título La Pareja, Encuentro y Conflicto. El curso-taller consiste en, del 21 al 23 de mayo se llevará el evento con distintas conferencias y talleres. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Un 80% de los habitantes de la tenencia de Teremendo de los Reyes están desempleados, por eso el Ayuntamiento de Morelia está impulsando proyectos productivos como el de fabricación de tabicón en el que participa Austreberto, Soria Ramírez y otros 19 vecinos. El proyecto consiste en la fabricación de tabicón, bloc y sus derivados. Dijo que la tenencia de Teremendo es una de las más marginadas del municipio, por lo que ante el desempleo ha buscado otras opciones, como este proyecto que apoya el Ayuntamiento. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La encargada del despacho de la Presidencia Municipal de Apatzingán, Julia Lila Ceja Canela, entregó el nombramiento como director de Seguridad Pública Municipal a Rafael Guillén Méndez, inspector jefe del 22 Agrupamiento de la Policía Federal, quien asumió ya la seguridad del municipio en sustitución del comisario Óscar Alberto Aparicio Avendaño. Ante los regidores del Ayuntamiento, la funcionaria municipal señaló que con el nombramiento se deposita la confianza en los elementos de la Policía Federal para mantener la seguridad en el municipio, como lo han hecho desde el mes de enero cuando llegaron a asumir el control de la misma en la región. De igual manera reconoció la labor de la Policía Federal en el municipio de Apatzingán, pues la imagen de dicha institución ha cambiado con el trabajo a favor de la población. Realmente nos sentimos más tranquilos desde que ustedes llegaron y la situación ha mejorado para bien de todos. Con información de Miguel Estrada, informa Cuasar TV.